Jule, a darle que es mole de olla, mijo. Todo bien, apa, aquí terminando de cargar los últimos aviones. Y hay unos en el aire esperando instrucciones, jefe. Ah, pues por eso te estoy marcando acá. Ya estuve viendo con el hijo de la Mabel los aeropuertos donde pueden aterrizar. ¿Mabel? No, te explico, hombre, chismoso. A ver, nomás dime cómo se siente haber metido un pin... blazo de aquellas bien fregones, ¿eh? Ay, ya sé, jefe, esta chingada cosa, pero todavía no sé si celebrar. ¿Cómo chingada? No, esto ya está hecho, pa. Y que así sea hasta el final, mijo. Esto, chingada. Mira, mijo, apúntale así como te lo voy a decir. Exactamente. Tiene que llegar en España a Girona. En Francia, que busquen por Carcassonne, que ya palabramos con los clientes y van a estar ahí al tiro. Y lo demás lo mandas a Berciers, en Perpignan y Montpellier. Montpellier. Sí. ¿A poco tenemos gente en todos esos sitios, jefe? Sí, ya está todo marrón y listo. Las avionetas, mándalas a las pistas privadas que te voy a mandar un rato por mensaje, ¿eh? Ahora sí lo hicimos, señores. Todavía no terminan de cargar la droga. Si la pregunta es, ¿nos van a volver a joder? La respuesta es obvio que sí, pero por mi madre que se van a llevar sus... Pueden intentar lo que les salga del forro, pero no voy a dejar que se larguen sin joder. Vamos a dividirnos. Las dos primeras unidades por la izquierda, la otra por derecho. Arranca. ¡Ey, ey! ¡Ey, joder! Papá, se me hace que tenemos visita, jefe. Pues, háganse de ahí, ch... Sí, papá, ya me hartaron estos hijos, se... Papá, ya me hartaron. Mijo, no te vayas a dejar quitar esa ch... ¿eh? Madres, papá, esto ya es nuestro. Ahí luego le hablo. ¡Órale, cabrón! ¡No terminas de cargar eso, ch... ¡Tenemos que pelar! Hermano, hay que pullar el burro y que éste despegué cuanto antes. ¡Rápido, llave! ¡Hala, c... ¡Está, estoy... ¡Vamos a frenarlos, pues! ¿Qué va a ir, pues? ¡Q, Q! ¡Rápido, puya de burro, ma... ¡Hispana! ¡Te voy a matar como un perro! A partir de este momento, empezamos de nuevo. ¿Qué se creen? ¿Que no hay señor de los cielos para rato? ¡Hispana!